Esto ocurrió en abril del año pasado y a través de la inteligencia artificial que se utiliza mucho para descubrir este tipo de delitos, se dio aviso a gendarmería y en ese momento nos llamó poderosamente la atención. ¿Por qué gendarmería? Ellos realizaron todos los allanamientos en una vivienda de aquí del departamento de Malargue y fueron entregadas esas pruebas y eso también nos llamó poderosamente la atención al fiscal Javier Giaroli, que en algún momento fue fiscal de Malargue, pero que después pasó a San Rafael. En este caso, dos padres, una pareja en realidad que convive, habían abusado de sus hijos, eran menores de nueve años y hasta una beba de un año y meses, y los habían filmado. El caso es un caso de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Quedaron detenidos estos dos mayores, estos dos adultos, que no vamos a decir sus nombres porque hay menores, obviamente, y la justicia se ve bastante reticente al momento de dar información por cuestiones obvias, ¿no? Obviamente. Bueno, ayer a la mañana, cerca del mediodía, se conoció que la mujer ya quedó con prisión efectiva de 18 años. Al hombre se le ofreció que acepte esto, dijo que no, así que va a pasar al debate oral y va a seguir, obviamente, en proceso su causa, que es la misma, ¿sí? Que es abuso sexual infantil y corrupción de menores. Esto es lo último que se ha conocido, que se ha podido conocer sobre este caso en particular, un caso aberrante que tomó notoriedad local, provincial, nacional y hasta internacional. Básicamente, ella aceptó un juicio abreviado que él no. Claro, es así, es así. Esas son las últimas novedades que tenemos, las únicas novedades que tenemos. Lo más importante es que hubo condena para semejante aberración, al menos para uno de los implicados, la mujer en este caso, y el otro proceso está en marcha y seguramente, con semejante imputación y los cargos que hay en contra, también haya condena en el momento en que se resuelva. Bueno, nosotros esperamos los medios locales y de toda la provincia que el Ministerio Público Fiscal nos vive información, apenas haya. No porque queremos saber ni la identidad ni nada, sino porque queremos saber cómo avanzan este tipo de delitos en la provincia y en la justicia. Es nada más que por eso. Exactamente, gracias Estela. Muchas gracias.